También te hablamos de estos temas, de esta enfermedad del COVID-19, y hay alguien más que está contagiado. Y me refiero a Eduardo Verástegui, luego de las polémicas declaraciones en contra de las vacunas para prevenir el COVID-19. Bueno, pues el actor anunció a través de sus redes sociales que ha dado positivo a dicho virus y se encuentra en aislamiento. Y vamos a leer lo que escribió. Dice, familia querida, aquí estamos. Esta vez me tocó a mí, con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba de PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. Vamos con todo. Y bueno, pues este es el texto que maneja Eduardo Verástegui. Ay, me recuerda a Pati Navidad, no sé por qué. Bueno. Yo tengo un aprecio por este muchacho tan especial. Lo traté mucho en Estados Unidos. Hice un programa especial para él y su familia en el show de Marta Osana. Y no vieras qué tipo entero y convencido de lo que él dice y hace. Cielo a sus convicciones. Es coherente. O sea, lo que dice, lo hace. O sea, él reconoció que no quiere tener ninguna relación homosexual de ninguna manera. Estaba en celibato, ¿no? Llevaba ya como 11 o 12 años. Sí, claro. Más, más. Más. Porque yo te estoy hablando de hace 20 años. No, 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 no. Entonces, él, devotísimo de la Virgen, este, muy, muy creyente de la fe católica, pero no vieras qué buena persona es. Pero habló muy mal del asunto de las vacunas y dijo que no había necesidad. Sí, bueno, es con Pati. Y el asunto polémico y ahora, pues ahí está la enfermedad. Y ahora se cayó, ahí está. Quizás si te hubieras vacunado, pues no te hubieras contagiado. Ojalá y no le pase nada, ojalá. Pero, mira, ahorita están peleando justamente este problema en Estados Unidos de la gente que se niega a vacunarse. Entonces, van a poner medidas drásticas donde usted no va a poder ir ni al baño, sino muestra su certificado. ¿Como en Francia? ¿Su certificado si le tuviste que hacer? Justamente porque ahí se abrió mucho, ¿no? Así es. Hubo mucha apertura. Así es. Como que relajaron el tema. Sí, exacto. Del cuidar. Y sacaron el tapabocas en algunas ciudades. Exactamente, ya no había. Igual en Asia. Ajá. Y está pasando en Estados Unidos. Y bueno, pues para dónde viene. Pues ahí viene México. Pues en Estados Unidos ya, mi hijito querido, si no tienes los papelitos con todas las vacunas. Ya no. No, pues no hay que hablar de entrar. Fíjate que ahorita que hablas de Estados Unidos, Marta, hace poco que fui a San Diego, me llamó mucho la atención porque cuando ibas a ciertos lugares, o sea, en el aeropuerto obviamente te piden tus documentos, pero fue muy chistoso porque fuimos a un bar a ver a esta banda y ahí sí te pedían tu certificado de vacunación. Mira, mira. En un bar. En el bar. En el bar te lo pedían. Entonces era muy interesante. No, que te vieron cara rara, dijeron, ¿sabes qué? A este pide de... A este pide de todo. No te mandaron a la mierda. Eso es lo que me daba miedo. No. Eso es lo que digo. No, ya escondí yo la visa y el pasaporte. La border patrol ahí en la cuerita, en el ballet parking.